¡Sol! Una llamita que quemará, no se apagará Me guiña el ojo, me diste verlo y allá voy Somos luz, somos luz, somos La oscuridad se despide hoy Somos luz, somos luz, somos Somos luz, somos luz, somos Ya viene el sol Somos luz, somos luz, somos Somos, oye La claridad me dice ya voy, la sombra mato mi voz Sin ella estoy muda, se enfría, se enfría, se enfría el calor Necesito el sol para cantar, necesito el sol para cantar Me dice ver Somos luz, somos luz, somos La oscuridad se despide hoy Somos luz, somos luz, somos Somos luz, somos luz, somos, ya viene el sol Somos luz, somos luz, somos, somos, oye Se despide hoy, se despide hoy Como la luz no pienses, toma la 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 y vences Tómala y vences, como la luz no pienses Tómala la 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 y vences, tómala y vences Toma la luz, toma la 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 la, toma la luz Toma la luz, toma la 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 la, toma la luz Somos luz, somos luz, somos, somos luz Somos luz, somos luz Somos luz, somos luz Somos luz, somos luz Somos luz, somos luz